El Domingo de la Pampa Los artistas son como Lucianas Tienen una luz que los hace brillar ¿Qué le vamos a decir a los críos? ¿Sobre qué? Sobre el cine Es lo único que le hace ilusión ¿Ya se me va a ocurrir algo? Era un forajido Un asesino Entonces ¿Craso? ¿Para dónde es Partaco? Persona me, Antonino Y así mi familia me convirtió oficialmente en la contadora de películas Me tiene que prometer que a ti no te va a pasar lo mismo que a mí Pero se tiene una vida Una vida propia Te lo prometo ¿Por qué te casaste con mi papá? La mentira siempre tiene un precio Si uno deja de pagar no paga nadie ¿Dónde se fue mi mamá? No sé, vi guagua ¡Mamá! ¿Usted sabe dónde está, verdad? Aquí las mujeres se convierten en estatuas de sal Si no me dais un beso ahora no va a pasar nunca No se trata de como la gente te vea en el escenario Pero como tú te veas a ti mismo El gobierno marxista de Salvador Allende Se me está haciendo triste ver que todo se va al carajo ¿Qué así haces que me maten? Hermanita, está todo el mundo esperándote afuera ¿Qué película quiere que le cuente? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!